Amigos y amigas, muy buenas tardes, sean bienvenidos hoy todos aquí a Palazzo de Gobierno, en el arranque de una nueva administración, en el inicio de un nuevo capítulo de la historia de Baja California Sur, en el que tendremos la honrosa distinción de ser protagonistas y de poder buscar y alcanzar ese nuevo futuro que queremos para nuestro Estado. Compañeros y compañeras, amigos y amigas de los medios de comunicación, sean también ustedes bienvenidos aquí a Palazzo. Compañeros, servidores públicos que habrán de protestar el cargo el día de hoy, es un honor estar aquí con ustedes, a sus familiares, a sus amigos, a sus amigas que los han acompañado de hoy, es un honor estar aquí con ustedes. Los compañeros han depositado en mi servidor la confianza para dirigir los destinos de este Estado. Justo decía yo ayer en el mensaje de arranque, que esa confianza nos compromete y que entendemos perfectamente el alcance del mandato. que no habremos ni de retraudarla ni tampoco de abusar de ella. Que vamos a trabajar para que esta administración sea lo que realmente la gente quiere. Que entendamos la convicción de ser servidores públicos de tiempo completo y que la calidad de los servidores públicos no se pierde en ningún momento del día. Y que hay que portarla con honor y hay que portarla con responsabilidad. Y hay que trabajar muy duro para dar los resultados que Baja California Sur merece y reclama. Yo me he comprometido con los subcalifornianos a corresponder a esa confianza con responsabilidad. Con trabajo, con conocimiento, con capacidad y con empeño. Pero sobre todas las cosas, con amigualdad. En el entendido de que venimos a servir entregando nuestra pasión a ese compromiso. Yo decía ayer a mi familia que hoy no cambia nada en lo esencial. Y eso es lo que yo espero también de ustedes. Siguen siendo subcalifornianos y siguen siendo esas personas que ocupan un lugar en la sociedad a la que pertenecen con una doble responsabilidad ahora de servirlos y atenderlos. No lo pierdan nunca. Tengan siempre los pies bien puestos en la tierra y la convicción de que nos pusieron aquí para servir. Y ese es precisamente nuestro trabajo. Los compromisos que yo asumí el día de ayer de manera pública y que ustedes los conocieron se los demando yo hoy a partir de que protesten su encargo. Nos vamos a enfocar a dar resultados compañeros y compañeras en cuatro puntos concretos de manera muy específica. Transparencia reactivación económica desarrollo social en todos los rincones del sector y garantizar la seguridad de nuestras familias. Les agradezco a todos y a todas su generosidad de aceptar acompañarme en esta gran responsabilidad porque los conozco estoy seguro que tienen los elementos necesarios para estar a la altura del compromiso que hoy van a asumir. Y también estoy seguro que tienen la motivación y las ganas de entregarse a construir el mejor futuro para Baja California. Les voy a pedir, por favor, nos pongamos el plato. Protestan ustedes cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Baja California Sur, así como las leyes que de ellas emanan y desempeñar leal y patrióticamente los cargos que hoy les son conferidos mirando en todo momento por el bien y la prosperidad del Estado de Baja California Sur y de sus habitantes. ¡Sí, con eso! Si así fuere que les sea reconocido y si no se los habremos de demandar. Muchas felicidades, mucho éxito en este nuevo encargo. Cuentan con el apoyo de Baja California Sur y cuentan con la confianza del gobernador. Muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!